Está sacando cosas que no tiene... ¿Pero es justo Bernardo esto? No, 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 esto es justo. Esto es un gol como una catedral. No hay que buscar ni fuera de juego, ni Courtois, pues... Falta Courtois, nada. Es un jugador que ni le mira. Y Courtois no puede llegar nunca al balón. Es que es imposible. Otra cosa es que no te gusten las reglas de juego, pero las reglas de juego en este caso son muy claras. Soy el único aquí, pero por eso... ¡Contigo, Daudín! No, sí, aquí cada uno puede... Te pueden gustar o no las reglas, pero las reglas son las que son. Y con las reglas...